¡Las artes marciales! ¡Mi amor! ¡Hombre, Damiana, pero bueno! ¡Qué tal tu primer día de clase de judo! ¡Muy bien! Mira, atácame. No, que no quiero hacerte daño. ¿Que sí? Atácame. Venga, voy. Venga, cógeme de las muñecas como si me quisieras violar, ¿vale? Venga, a ver qué llave te sabe. Cariño, a ver si me daña cinturón negro. Que el negro adelgaza. ¡El surf! Cariño, me he hecho surfero. Pero, pero, mi amor, vamos a ver. ¿Cómo te has hecho surfero? Pues bueno, para empezar ya me he fumado dos porros. Y llevo tres días sin lavarme el pelo. Pero vamos a ver, mi amor, si en Madrid no hay playa. Ya, pero nos vamos a comprar una furgoneta. Y entonces nos vamos por la costa a surfear y a vivir bajo las estrellas. Pero, mi amor, ¿entonces cuándo vemos a mis padres? Esa es la cuestión, cariño. Esa es la cuestión. Lo cervolario. Me duele un poquito la garganta. Creo que tengo que ir al médico. A ver. A ver. Uy, sí, tienes un poquito de angina. Mira, vas a hacer una cosa. Tómate un poquito de propóleo, ¿vale? Y te echas unas gotas de limón. Y si no te da suficiente asco, me avisas que te traigo gimnasia, ¿vale? ¿No será mejor tomar antibióticos? Cariño, los antibióticos son veneno. Por favor, échate esto que es natural. Vale. Propóleo, venga, así. Ahí donde, que te dé arcada. Ahí es calzón. No, ya un poco, ¿eh? No lo suficiente. Cariño, todavía me duele la garganta y aparte me duele la cabeza. La cabeza, no me digas más. Un poquito de lavanda y una infusión de artemisa. Esto te viene mano de santo, mi amor. Toma. Y al médico ese nada, ¿no? No, no, porque es que los médicos luego te dan cosas de receta que les dan comisión y eso. La garganta, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Total. ¿No te echas suficiente propóleo? Voy a propóleo un poco el ambiente para que respires propóleo. Propóleo, propóleo, propóleo. Qué lástima, se le han cortado a todos pequeños el suelo, pies. Sí, les he dicho que le corten los pies, pero es que no me hacen caso. Qué lástima. Bueno, ¿no huele aquí un poco a propóleo? No sé. Tengo que me haya hablado usted, que está intentando acusarme de algo. El punto de cruz. Con otro pasas el rato. Cariño, ¿no se te está yendo la olla un poco con esto del punto? Se dice patchwork, cariño, y es súper práctico ahora para el verano o lo que sea. Ah, genial. El perro se ha metido en la nevera. No sé, será culpa mía encima. Los coleccionables. Cariño, que ya salen los coleccionables. Mira, me he comprado el cuerpo humano por partes. En el primer farcículo te regalan el hueso del pene. Cariño, ya estás otra vez. El año pasado igual, te trajiste dinosaurios por partes. ¿Qué tienes? Solamente el hueso del pene. Nada más. Que más mola. Mariposas ensartadas cruelmente. ¿Cuántas tienes? Una. Es que no colecciona. Es que me dan pena luego. De edales del mundo. Solo tienes el de España. Claro. En serio. Patriota. España. Barcos metidos en botellas. ¿Dónde está el barco? Bueno, es que eso luego se va metiendo por partes. Pero es que me gusta coleccionar los número uno de los coleccionables.